¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Estamos comenzando otra tarde de podcast junto al profe Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también contento como siempre de que comencemos un nuevo podcast y al igual que el último capítulo, a raíz de los cambios que están ocurriendo en el país respecto al examen teórico de conducción, ya lo que han informado nuestras autoridades, les daremos algunos datos que son lo mismo pero resumido para que a todos les quede muy claro y bajemos la ansiedad que se ha provocado por toda la gente que va a rendir su examen. Así que les pido que ahora todos pongan mucha, mucha atención. Y aquí va. Vamos a hablar de lo nuevo, lo que se ajusta y lo que se mantiene. Comenzamos. Primer punto, lo nuevo. Lo nuevo, un nuevo sistema informático para las municipalidades que no impacta directamente a las personas. Segundo, lo que se ajusta. El libro del nuevo conductor dará paso al libro para la conducción en Chile, en el mes de agosto de 2024, basado en la misma ley de tránsito de 1985 y todas las leyes complementarias y modificatorias hasta la fecha. Se incluirá un tema nuevo, electromovilidad. Además, dos temas que actualmente están en el libro y no ha cambiado la ley tendrán un nuevo énfasis. Son convivencia vial y sistemas de retención infantil. Ahora vamos al tercer punto, lo que se mantiene. Se mantiene lo siguiente, rendición de prueba teórica en computadores municipales. 35 preguntas, 38 puntos máximos, 33 puntos mínimos para aprobar y 3 preguntas de doble puntaje. La misma ley de tránsito de 1985, todas las leyes modificatorias y complementarias hasta la fecha. Eso es todo lo que se mantiene. Así que dicho esto, creo que ya tenemos un buen resumen de lo que está ocurriendo para que estemos todos informados. Vamos ahora entonces con nuestro profe Anthony a analizar el tema que nos corresponde hoy día. Que siempre vamos a estar contando y reforzando lo mismo a raíz de la contingencia. Con cualquier libro, ¿ya? Con cualquier libro, cualquier ley de cualquier país. Aquí nosotros vamos a aprender, en este tema en específico, cosas que nos sirven para la conducción. Ejemplo, si yo conduzco en países como hablábamos con el profe Anthony, que el volante está en el otro lado. No sé, estoy en Sudáfrica, en Inglaterra, donde sea. O estoy en Australia, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, donde sea. Cuando llueva, cuando me encuentre con hielo en la calzada, cuando haya nedlina, cuando hayan dificultades en la conducción. Tendré que tomar las mismas medidas de seguridad para una conducción que, aparte de ser segura, permita tener una buena convivencia vial. Así que hoy vamos a hablar de conducción en circunstancias especiales, que según el libro del nuevo conductor vigente hasta la fecha, se divide en cuatro partes. Primera parte, oscuridad, lo que mucho cuesta a los conductores nuevos, ¿cierto? Les da un poquito de nervios conducir de noche. Segundo, conducir con carga, lo que la mayoría hace. O por trabajo, o porque tiene que desplazarse, o por vacaciones, ¿cierto? Es muy típico que en las vacaciones pensamos en la carga. O sea, por clima, que en el fondo son las condiciones climáticas adversas para la conducción, ¿ya? Que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a las condiciones climáticas, ¿cierto? No vamos a evitar que llueva para poder manejar. Y finalmente, conducir en autopista. Todo ello es una situación que podemos considerar una circunstancia especial. Entonces, en base a ello, profe Anthony, primero cuéntenos todo lo que podamos resumir o lo que podamos saber respecto a oscuridad y conducción. ¿Qué debemos aprender de eso? Bueno, tenemos que tener claro nosotros que existen circunstancias adversas, ¿cierto? Perfecto. Para la conducción, como puede ser clima, iluminación y conducción con carga. Mira. Entonces, tenemos que tener claro que en la oscuridad, ¿cierto? La capacidad de deducir distancias depende mucho de que nosotros veamos contornos y colores claros. Ah, mire qué interesante. O sea, varía mucho si es que yo veo una persona, una persona, por ejemplo, vestida con ropa negra o con ropa clara o ropa ya reflectante. Va a variar demasiado en cuánta distancia voy a poder verlo en mi vehículo yo. ¿De cuándo lo puedo ver y podría estimar una distancia y podría reaccionar en caso que fuera necesario, ¿cierto? Claro, si yo lo veo, por ejemplo, a 50 metros, voy a alcanzar quizá a reaccionar según la velocidad que yo vaya. Va a ser muy distinto que si yo lo alcanzo a ver a 20 metros, ¿cierto? Ahí es donde se aplica nuevamente el conocimiento de la distancia de reacción, distancia de frenado. Claro, todo ese tipo de temas. Aparte de lo que decías tú, que hay mucha gente, sobre todo los principiantes, siempre tienen como esto de que chutan el conducido de noche, que es más peligroso, ese temor. Obviamente tenemos que saber que las vías rurales quizás no están tan iluminadas, tenemos que utilizar las otras luces, no las mismas que utilizamos en vía urbana. Ahí hay un dato concreto. O sea, en vía urbana, zona urbana, digamos, en la ciudad, yo tengo que andar con luces bajas en general, ¿cierto? En general. Pero en la zona rural, ¿cómo deben estar mis luces? Entonces, yo, por norma general, debería utilizar las luces altas en zona rural, caminos rurales. Mientras no vengan vehículos de frente. Mientras no tenga vehículos de frente. Y no tenga tampoco vehículos delante mío. Delante, claro. No vaya a alcanzar otro vehículo porque lo voy a encandilar o lo voy a deslumbrar a través de los espejos retrovisores. De frente también, obviamente, también lo voy a encandilar, ¿cierto? Por algo también las luces bajas las llaman luces de cruce. Mira. Porque tenemos que encenderlas cuando vamos a cruzar, apagamos las altas y dejamos las luces de cruce. Por eso se llaman también luces bajas o luces de cruce. Y como lo dice en su nombre, altas y bajas, podemos imaginar que las altas, aparte de proyectar más lejos, también proyectan la luz más hacia arriba y por eso llegan a la cara de otros conductores directamente, ¿cierto? Sí. Al proyectar más lejos, obviamente, son más altas, son más paralelas a la calzada. No son tan diagonales hacia abajo como las luces bajas. Que no es solo la intensidad, como muchos creen, sino que es la proyección. La proyección. Esa es la clave. Esa es la proyección, la clave. Proyectan hasta 150 metros, ¿cierto? O mínimo 150 metros, dice la norma. Y las bajas proyectan hasta mínimo 50 metros. Perfecto, profe. Ahora te vamos a preguntar directamente números, ¿ya? Lo que hay que aprender para el examen teórico de conducción. Respecto a lo que tú nos decías, a encontrarse con una persona, ¿cierto? En una situación para estudio. Con ropa negra o ropa oscura, ¿cierto? Ropa clara o ropa reflectante. Si voy con luces bajas, ¿a qué distancia podría ver a estas personas? Ropa oscura, ropa clara y ropa reflectante. Cuéntenos. Con las luces bajas nosotros vamos a ver una persona con ropa oscura a 25 metros recién. Guau, en buen chileno, encima del auto. Muy cerca, o sea, muy difícil frenar a 50 kilómetros por hora. Claro, una persona con un abrigo oscuro, por ejemplo. De noche, en un camino rural. Quizás a 25 metros o menos lo puedes ver. Ya, 25 metros. Con ropa clara. Con ropa clara ella aumenta más del doble a 60 metros, dice, con las luces altas. Dice que podemos utilizar. No, pero con luces bajas todavía. Ah, con luces bajas siempre. A 60 metros vamos a ver una persona con ropa clara. Sería más posible poder reaccionar. Mucho más posible, obviamente. Y ropa reflectante. Y ropa reflectante dice hasta 125 metros. 125, o sea, es muy probable o casi seguro que cuando un conductor se encuentra con las luces bajas, conducción nocturna, y hay un peatón con ropa reflectante, lo vea una cantidad de metros suficiente para frenar. ¿Cierto? Claro, por eso también es que utilizamos los chalecos reflectantes. Entonces no fue tampoco una medida así como antojadiza. Por algo, porque el chaleco reflectante obviamente proyecta mucho más. Y que esa fue una ley, ¿cierto? Sí, una ley. Ya, esa es una ley complementaria de la ley de tránsito. Sí. Porque como no estaba la ley de tránsito, la complementa, ¿cierto? Cuando existe una nueva ley, por más pequeñita que sea, que va a cambiar algo de la ley, se llama modificatoria. Modificatoria, claro. Así que hemos tenido casi únicamente, bueno, hay de las dos, pero hemos tenido muchas leyes en el último tiempo que son complementarias de la ley de tránsito. Han sumado alguna norma, algo que hay que aprender. Ahora, profe, ya sabemos, 25 metros con ropa oscura, ¿cierto? 60 metros con ropa clara, 125 con ropa reflectante. ¿Y cómo cambian estas distancias con luces altas? O sea, en zona rural, ropa oscura, ropa clara y ropa reflectante. Cuéntenos. Bueno, con ropa oscura y con luces altas podemos ver a una persona hasta 150 metros. 150 metros. Ya, eso es para la ropa oscura. Ah, ya, ahí puedo reaccionar, es muy bueno. Claro. Bueno, por algo también va todo de la mano. Sabemos que en zonas rurales, donde vamos a ir con las luces altas, circulamos a mayor velocidad, ¿cierto? Claro, y además hay días donde hay tránsito compartido con peatones, con vehículos de tracción animal, ¿cierto? Caminos. Caminos, literalmente. ¿Y qué ocurre con las personas de ropa clara? Con ropa clara dice que podemos ver una persona hasta 300 metros. 300 metros, wow. Una buena distancia para reaccionar también. Sí, una buena distancia para reaccionar. Y finalmente ropa reflectante. Reflectante. En ropa reflectante dice 450 metros. Wow, o sea, es una distancia de seguridad máxima. Claro. Entonces la reflexión aquí, tanto para el examen teórico como para la vida práctica de conductores, incluso aunque usted no fuera conductor, recordar siempre que es obligatorio y porque es muy útil, puede salvar su vida, llevar el chaleco reflectante o jalar la guantera del vehículo, ¿cierto? Tenerlo a mano. Porque uno siempre cuando lo ocupa es porque se bajó a raíz de una emergencia, ¿cierto? Claro, y no sé, también sirve para los ciclistas, por ejemplo, peatones que caminan, que transitan por vidas rurales. Ojalá siempre anden con algo reflectante, ¿cierto? Es muy, muy útil, profe, ¿cierto? Sí. Aquí está claro lo útil que es, o sea, la diferencia abismal entre ir con ropa reflectante y ir con ropa oscura, por ejemplo. No, y claro, podría ir con ropa oscura, pero si tengo un chaleco reflectante, soluciono el problema de inmediato. Sí. ¿Cierto? Así es. Mira qué interesante, mira, muy, muy interesante. No, me quedé con una idea que la quiero comentar. Hay algunos locales, ya, donde se puede pasar muy bien, una discoteca, un pub, no sé, etcétera, donde se acercan muchos peatones y no siempre se ven, ¿ya? Claro. Al lado de caminos o de carreteras y creo que en esos momentos, claro, nadie se va a querer poner un chaleco reflectante si va a una fiesta, ¿cierto? Pero ese momento es muy riesgoso, ¿cierto? Y ahí es donde ocurre esto de ver o no ver a los demás. Es una situación que hay que poner atención. Vamos a dar un salto, profe, y nos vamos a ir de inmediato a otra circunstancia especial, que es la que yo digo que sea mucho en vacaciones, o la gente que le gusta salir a la naturaleza, de tener el vehículo cargado, ¿cierto? Esto llevar carga, no tan solo un bolso, ya, sino que llevar cosas tal vez en la maleta o a aquellas personas que les gusta ir los fines de semana a estas tiendas que venden cosas para el hogar y arreglar su casa, no sé, comprar una cerámica, ponte tú, comprar a veces un saco de Decron, por dar un ejemplo, y lo echan en su vehículo, ¿ya? ¿Qué pasa con la conducción con carga dentro del vehículo, en el techo del vehículo y ya en un carro? ¿Cómo funciona, profe? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Está que una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad del vehículo, pero mucho, ¿ya? Por lo tanto, no podemos esperar que el vehículo funcione, se comporte igual que cuando lo manejamos sin carga. O sea, que es lo mismo que si una persona se pone de golpe una mochila de montaña, de no sé, 90 litros y con mucho peso. Obvio que no voy a poder subir la misma escalera, no voy a poder caminar de la misma manera, ¿cierto? Así como la aceleración, por ejemplo, será más lenta, me va a costar más que mi vehículo tome velocidad, me va a costar más frenarlo también. Ah, mira, nunca se escucha eso, porque se habla de que va a gastar más combustible, lo que le importa a la mayoría, ¿cierto? Claro. No, si vas con el vehículo pesado, vas a gastar más combustible, ya, eso es real. Eso lo hablamos en conducción eficiente. Eso siempre lo decimos, ¿cierto? Porque claro, el mismo ejemplo que yo siempre doy, si subo una montaña sin mochila o la subo con mochila, al subir con mochila voy a hacer más fuerza, el vehículo hace más fuerza. La diferencia es que el vehículo no se queja, ¿cierto? La mayoría de las veces. ¿Ya? Voy a gastar más combustible. Me va a costar que tome mayor velocidad, pero lo que tú dices yo creo que es, de todo, lo más importante, me va a costar mucho o más frenarlo. Voy a necesitar más distancia para frenarlo. Bueno, los amigos, los camioneros que llevan de repente fuera de Santiago, cuando vienen sin carga vienen felices, o sea, vienen mucho más aliviados. Cuando van con carga subiendo las cuestas para allá es cuando tienen que... Donde lo más dificultoso es frenar. Esa es la parte más complicada. Claro. Bueno, para ellos también subir, por ejemplo, las cuestas y todo, porque van con mucho peso, obviamente, pero cuando van cuesta abajo también es complicado. El vehículo toma velocidad y en menor proporción, obviamente, un auto cargado, una camionetita, un furgón, que estamos hablando de clase B, que nos permite manejar una camioneta pick-up. La camioneta cargada, de repente, nosotros, sin saber por desconocimiento, la cargamos hasta lo que más se pueda y pensamos que se va a comportar de igual manera y no va a ser así. ¡Guau! Así que tenemos que tenerlo claro. Mira, profe, qué interesante. Y por eso existe en esta pista lenta, cuando uno va en las cuestas, ¿cierto? Claro. Y está marcada para que se vaya el vehículo que tiene mayores dificultades. Muy interesante. Si hay carga en el techo del vehículo, profe, en una parrilla que esté llena de cosas, o un porte equipaje de techo, estas cúpulas que llaman a veces las personas, que se llaman un porte equipaje de techo, ¿cierto? ¿Cuánto más podría gastar? ¿Hay un porcentaje? Sí, hay un porcentaje, dice el 20%, creo. Exacto, 20% más. Obviamente porque ahí afecta la aerodinámica del vehículo. Es como que fuera un vehículo más grande. Sí, entonces ahí va a ser parecido al efecto paracaídas o el viento, por ejemplo, me va a frenar el vehículo, me lo va a frenar. Entonces voy a necesitar más benzina para moverlo, más esfuerzo del motor. Y por eso son tan aerodinámicos, la forma que tienen es como el casco de un ciclista. Para evitar eso un poco, para evitar en cierta medida esto. Para minimizarlo. Para minimizar ahí la fuerza a la que puede hacer el viento contra esto. Perfecto, y respecto a los carros. ¿Cómo se llaman primero técnicamente estos carros de rastro que uno puede llevar? Así le dicen popularmente, ¿cierto? Los remolques. Remolque, profe. Cuéntenos qué pasa con los remolques. Primero con clase B, voy a una escuela de conductores, o no voy porque no es obligatorio en Chile, pero aprendo a conducir un vehículo, preparo el teórico, voy y saco licencia. Nunca conduje, nunca manejé con un remolque. ¿Tengo derecho a hacerlo? ¿Me puedo comprar un remolque, llenarlo de cosas e irme a la playa? ¿Es posible, profesor? Sí, sí se puede con clase B, obviamente con ciertas restricciones, obviamente. ¿Cuáles son esas restricciones? Por ejemplo, el vehículo y remolque no pueden superar los 3.500 kilos. Sabemos que la clase B no se autoriza para conducir peso bruto vehicular de 3.500 kilos. O sea, el peso total. En conjunto, entre el remolque, el vehículo y la carga, no pueden superar los 3.500 kilos. Ya, perfecto. Eso es lo primero. Sí, si nosotros, por ejemplo, tenemos una camionetita, esta grande, una Raptor, no sé, esta camioneta grande, y le ponemos un remolque, echamos unas motos, gente que de repente le gusta el tema de la hípica, los caballos, echamos los caballos atrás y pasan los 3.500 kilos, ya no lo pueden manejar con licencia clase B. O sea, un dato importante. Sabemos que la mayoría está preparando su examen teórico de conducción, pero nos vamos a poner en los zapatos de otro grupo de personas. Todos aquellos emprendedores que tienen un vehículo y que en algún momento de su vida dijeron, voy a poner un food truck, el famoso carro de comida, ¿cierto?, food truck. Y el food truck normalmente no es chiquitito, ¿cierto? Puedo tirarlo tal vez con una camioneta para la que tengo licencia clase B, pero lo más probable, con toda la normativa, lo que tienen que tener con un mini restaurante, ¿cierto?, para cumplir, son muy pesados. O sea, pasan los 3.500 kilos muchas veces. Si lo pasa, tendría que cambiar de licencia. Si no lo pasa, puedo manejar con B, ¿cierto? Claro, sí, no, mayormente estos food trucks no son tan pesados tampoco. Si es más que nada cuando, por ejemplo, ponen estos carros y, por ejemplo, cargarlos, motos, caballos, ya eso, y ahí estamos hablando de más peso. Ah, perfecto. Que hay cosas que a ti te fiscalicen, pasan por la romana, ¿cierto?, y si estás en más de 3.500 kilos... Que romana es el pesaje, ¿cierto? Es la pesa, claro. Es la pesa donde se ponen los camiones, por normativa en alguna autopista. Tú pasas por ahí, te controla el peso por eje. Perfecto. Entonces, obviamente, ahí ya estaría en problemas si es que estás pasado con los 3.500 kilos. Aparte de eso, es importante saber que el remolque, la carga del remolque, no debe ser superior a la unidad motriz. Ya el remolque con carga... O sea, el remolque no puede pesar más que el auto, dicho en forma simple. Tal cual. El remolque no puede pesar más que el auto. Que un remolque vacío lo más probable es que no lo pese, pero con carga podría ser. Podría ser. Entonces, como dice, no puede ser superior a la unidad motriz. Y si el remolque pesa más de 750 kilos, este debe llevar frenos de inercia. Que son unos frenos especiales. ¿Qué significa frenos de inercia, profe? Que se frena con el mismo peso del remolque, ¿cierto? Y que si es que... También el freno de emergencia es que si es que se llega a desenganchar el remolque del vehículo, se frena inmediatamente. Por eso es de inercia, ¿cierto? Porque se frena solo si es que se desengancha del vehículo. Me parece perfecto, profe. Vamos a pasar a las condiciones climáticas adversas. Pero antes vamos a saludar a algunos de nuestros amigos, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar, como siempre, con Dili. ¿Por qué? Porque si te está iniciando la conducción, estás pensando en comprar o renovar tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto, hazlo en un mismo lugar. Ingresa a Dili.cl. Y si logras vender tu auto con Dili, que por supuesto lo vas a hacer y a muy buen precio, luego te señalamos o te indicamos y en realidad te invitamos a que visites a Jack Autos. Porque Jack Autos tiene toda la tecnología de última generación en vehículos al alcance de todos en nuestro país, incluyendo el nuevo JS1 100% eléctrico. Además de lo que estamos conversando, profe, muchas personas que tienen un emprendimiento de todo tipo, transporte de pasajeros, transporte de carga, también Jack tiene un vehículo para cada uno de ellos. Así que Jack en realidad se pasa. O sea, nos ayuda en todo sentido, tanto a las familias como a las personas que utilizan sus vehículos para trabajar. Lo invitamos entonces a visitar todas las redes sociales de Jack y también visitar a PracticaTest, porque tenemos videos en conjunto para mostrarles estos maravillosos vehículos. Y además, si ya vendiste tu auto con Dili, si ya tienes tu Jack nuevo, ¿cierto? Lo más probable es que necesites algunos accesorios, como para ese porte equipaje de techo, por ejemplo, estas barras de techo, te quieres ir a la playa, a la montaña, al lago, en Chile hay lugares maravillosos para visitar, escaparse con amigos o familia, lo más probable es que necesites ir a una tienda que tenga todo para tu vehículo. Y esa tienda obviamente se llama Autoplanet. Todo lo que necesitas para tu auto lo encuentras en 65 tiendas en todo Chile y en Autoplanet.cl. Además, en los beneficios de los clientes de Autoplanet encontrarás a PracticaTest. Así que te invitamos a visitar a todos nuestros amigos y un gran aplauso para ellos, profe. Tenemos un aplauso así. Excelente DJ MA. Ahora sí, profe Antoni, condiciones o circunstancias que son adversas del punto de vista climático. Aquí, como lo dicen los geógrafos, los meteorólogos, toda la academia, la gente que estudia esto, ellos siempre nos dejan claro de que aquí no puedes culpar a la lluvia, ¿cierto? Como dice la canción, no puedes culpar a la noche, a la neblina, en realidad no. No, ¿cierto? Mirá esta DJ MA. Porque uno es el que tiene que tomar las medidas, ¿cierto? Claro. La clásica que nosotros siempre contamos es que cuando llueve hay que aumentar la distancia de los otros vehículos, disminuir la velocidad, etc. Pero, profe, cuéntenos qué pasa con estas circunstancias adversas climáticas. Primero, ¿cuáles son? ¿Cómo se clasifican? Bueno, tenemos la lluvia, ¿cierto? Es como la más común, ya, la más común. La lluvia, tenemos también la neblina. Ya, ya, que es muy común en muchos lugares de Chile, ¿cierto? Las zonas costeras, sobre todo. Complicado también cuando hay neblina más espesa que otra y veces que la neblina. Es la zona desértica, la famosa capanchaca. Sí, tenemos también la nieve, menos medida acá, sobre todo en Chile, o sea, solamente en la precordillera, y el hielo, que el hielo también, eso lo vemos en todas partes, sobre todo ahora que está súper helado. Mira, un dato por si alguien quiere publicar algún nuevo libro, yo creo que aquí falta el viento, ¿ya? O sea, es algo muy importante porque se nombra cuando pasamos cerca de ciclista o motociclista, pero el viento en algunas zonas de Chile es completamente increíble, ¿sí? Ya, en las zonas de la Patagonia literalmente mueve los vehículos. Podría volcar un vehículo, un vehículo que no sepa conducir con viento. Se habla sobre qué hacer con el volante cuando hay viento lateral, ¿cierto? Claro, tenemos que girar el volante contra el viento. Pero acá deberíamos tenerlo, sí, pero es tan importante como la neblina en muchos lugares de Chile, o el viento puelche que muchos conocen. Vamos, profe, entonces, parte por parte, cuéntenos qué ocurre en la lluvia, en la neblina, y en las otras dos que ibas a nombrar. Bueno, en la lluvia obviamente tenemos que reducir la velocidad, ya es cosa de salir cuando empieza la primera lluvia, salir a darse una vuelta, o mirar un poquito la calle y los siniestros están a la orden del día, tristemente. Lamentablemente, porque la gente no toma las precauciones como corresponde, tenemos que reducir la velocidad, sobre todo en las primeras gotas de la lluvia, ¿cierto? Mira, uno pensaría que cuando el vehículo va, bueno, en Chile tenemos algunos vehículos anfibios, parece, que ya cuando está todo inundado, tú dices que cuando comienza la lluvia es el momento peligroso. Bueno, es uno de los momentos peligrosos. Es uno de los momentos más peligrosos porque cuando recién, después de haber pasado un periodo sin llover, en la calzada se junta ahí todas estas partículas de los neumáticos, el polvo, el aceite, todo lo que va dejando el vehículo al final. Y esto, con el agua, crea una especie de jaboncillo que le llamamos nosotros. Ya, jabonoso se dice en Chile también, ¿cierto? Eso, cuando recién, no sé, cinco minutos después de llover, eso es súper resbaloso. Muy complicado. Muy complicado. Y yo diría que especialmente para motos, porque claro, un vehículo puede perder el control, pero lo que le pasa a los motociclistas, literalmente muchos se caen, pierden el equilibrio, ¿cierto? Claro, que la motocicleta tiene la tracción trasera, ¿cierto? Y esto ahí es complicado acelerar, complicado frenar, entonces, sobre todo la aceleración, tú aceleras en la moto mucho, en esa circunstancia ahí es complicadísimo. Entonces, con lluvia, primer dato, aumentar la distancia de los demás vehículos al doble. Al doble. ¿Cierto? Disminuir la velocidad y tener precaución en estos momentos especiales, cuando empieza a llover, que es muy peligroso, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la neblina o la niebla, ¿cierto? En Chile, ¿qué debería hacer? ¿Cómo deberían ir mis luces? ¿Qué tengo que hacer? Ya, bueno, primero que nada, en neblina, yo no tengo que intentar ver más de lo que puedo, o sea, no puedo y yo no, si yo veo, no, si al final, si yo no veo, lo que tengo que hacer es bajar la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo que va adelante, lo que más pueda. Segundo, tenemos que utilizar las luces bajas, está la creencia de que en neblina tenemos que usar las luces altas y no, porque al final las luces altas proyectan paralelo a la calzada, entonces proyectan directamente a la neblina, que son partículas, son gotas, ¿cierto? Entonces, esto crea una cortina, un velo, ¿cierto? Un velo, una cortina, al final, que hace como un espejo y no vamos a ver hacia adelante. O sea, nos podría hasta encandilar, se ve como una mancha blanca. Sí, en cambio, las luces bajas, como decíamos, son más diagonales, proyectan más hacia el piso, que al final es lo que yo necesito ver, si como recién dije hace un rato, yo no puedo intentar ver más allá porque no lo voy a lograr. Entonces, tengo que tratar de ver hacia abajo, hasta donde yo pueda ver bien, llevar una velocidad obviamente prudente, que a mí me permita reaccionar, y una buena distancia. Por eso hay muchas calzadas, muchas calles, muchas avenidas, muchas carreteras, que en lugares donde es común la niebla o la neblina, están pintadas, hay demarcaciones viales. Sí. Para que yo pueda guiarme por eso, incluso hay unos separadores. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo funciona eso? Claro, esos separadores son exactamente para eso, mayormente son reflectantes. Ya, perfecto. Son reflectantes, ¿cierto? Y es para canalizar mejor el tránsito y para mayor precaución. Y lo dicen, ¿cierto? Hay algunas señales que dicen, con neblina o con niebla, por lo menos tres separadores del otro vehículo. Claro, tres separadores que son estos como una... Pareció una V. Claro, una flecha. Una flecha. Perfecto. O sea, con niebla o neblina es muy similar a la lluvia. Aumentar la distancia, ¿cierto? Bajar la velocidad, disminuir la velocidad, pero mantener luces bajas. Esa es la clave. Eso es súper importante. Y aparte que en ambas situaciones perdemos adherencia del neumático al piso. Perfecto. Es lo esencial. Tenemos que tener unos buenos neumáticos, obviamente, siempre... En buen estado los neumáticos. ¿Qué profundidad deben tener los surcos de los neumáticos, profe? Tres milímetros recomendados. Es lo ideal. Es lo ideal. ¿Y lo mínimo cuánto puede ser? El mínimo es 1.6. Excelente, porque también podría ser importante para responder en el examen teórico de conducción. Claro. ¿Qué pasa con la nieve, profe? Que es maravillosa visualmente, ¿cierto? A mucha gente le encanta y se ve nuestra cordillera hermosa cuando está nevada. Pero es muy complicado para la conducción. ¿Qué debería hacer si tengo que conducir en una zona donde hay nieve en la calzada? En muchos lugares no está en la calzada, pero en la calzada. Claro. O sea, con la nieve es como pareció la lluvia también. Los primeros copos de nieve también se mezclan con el aceite, el polvo y también crean este tipo de armoncillos, ¿cierto? Obviamente en nieve tenemos que conducir prácticamente en cámara lenta. No podemos nosotros pretender que vamos a andar igual como en zona normal, sin nieve. Ahí tenemos que andar en cámara lenta, ¿cierto? Tanto despacito, tratar de utilizar cuando hay mucha nieve, tratar de utilizar una marcha alta a velocidad baja. Perfecto. Para disminuir un poco la tracción, la fuerza y evitar que el vehículo vaya a patinar. En términos simples. Se me vaya a enterrar tampoco. ¿Debería ir en cuarta cuando yo voy en tercera normalmente o para ir en segunda pongo tercera? ¿Pongo un cambio más allá? Quizás si yo, por ejemplo, a 20 voy en segunda, podría ir en tercera a 20. Ya, perfecto. ¿Y eso es para evitar que las ruedas… O a 30 en cuarta para evitar que las ruedas tengan tanta tracción y vayan a patinar. Ah, perfecto. Pueden patinar, puedo perder el control del vehículo o se me puede enterrar más fácilmente el vehículo. ¡Guau! ¿Ya? Ya. Para eso también existen las cadenas para nieve que evitan este tipo de… Para que tenga mayor adherencia. Para que tenga mayor tracción. Es muy común que en zonas donde hay nieve o nosotros vemos el paisaje blanquito, donde hagan poco más de frío, tal vez esa nieve no es tal, sino que es hielo. ¿Qué ocurre, profe, con la conducción en hielo? Esto ya es más peligroso. Claro. Es la situación que hay que evitar. Es más, la situación yo creo es la situación más extrema porque imagínate una calzada con hielo puedes tener ya cero adherencia, cero adherencia. O sea, los vehículos pueden… Se puede patinar un vehículo, patinar, patinar y no lo vas a frenar con nada. De hecho se dice, el libro Nuevo Conductor dice, ¿cuánto podría aumentar la distancia de frenado en una calzada con nieve? O sea, con hielo. Sí. Con hielo. ¿Y sabes cuánto es? Diez veces. Hasta diez veces, imagínalo. O sea, ese cálculo que hacemos cuando a veces salen, no sé, 50 metros, habría que multiplicarlo por diez. O sea, tendríamos 500 metros para poder detener un vehículo. O sea, tal cual. Y es así. Es así. Yo lo he visto, yo que he trabajado harto tiempo en la calle, todo el día de repente manejando. Me encontré con situaciones, vi vehículos arrastrándose metros, casi una cuadra, con hielo. O sea, no paran. Y contamos muchas veces cuando hablamos de esto que ocurrió en la linda localidad de Coyhaique. Claro. Que ha ocurrido más de una vez. Los vehículos estacionados en la noche y al otro día amanece con hielo y se empiezan a desplazar solo los vehículos. Porque se empieza a cristalizar las partículas de agua que hay en la calzada y durante la noche empieza a perder adherencia a los neumáticos y literalmente solo los vehículos empiezan a desplazarse. Estén enganchados como estén, sobre todo, en vías inclinadas. Por eso es tan importante también ese enganche, la dirección de las ruedas, porque va a determinar hacia dónde se van estos vehículos. Así que es muy, muy importante. Y ahora, profe, nos queda el último. El último dato de una conducción en circunstancia especial que es muy interesante. Nosotros hemos dado hasta entrevistas para medios respecto a esto porque a mucha gente le complica entrar y salir y también entender cómo funcionan las famosas autopistas, que a muchos conductores iniciales les parece agradable. A veces uno al inicio dice, oye, es más cómodo que estar en las calles, tanto semáforo, tanta tontera. Yo de verdad me siento muy bien en una autopista. Pero hay que tener muchos resguardos y tener claras muchas cosas que ahora el profe Anthony nos va a aclarar. Profe, ¿qué decimos de la conducción en autopista? Claro, en autopista, como tú bien dices, ya cuando uno tiene cierta experiencia es más cómodo. ¿Ya? Es más cómodo. ¿Por qué? Porque no tenemos resaltos, no tenemos semáforos, pares. O sea, es cosa de llevar una velocidad constante, obviamente. Es grato andar en autopista muchas veces. Bueno, por eso también pagamos. Claro, es caro también en Chile. Aparte de ser grato, es caro en Chile. Pero sí tenemos que tener en cuenta que los vehículos circulan a más altas velocidades. Ya, perfecto. Eso es súper importante. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Ya, muy bien. Tenemos que reaccionar un poquito más rápido, obviamente, porque circulamos a más altas velocidades. Especialmente es importante utilizar mucho los espejos. Estar muy atento a nuestros espejos retrovisores. Yo tengo que ir mirando, no sé, cada ocho, digo yo, ocho, siete segundos. Una mirada cortita a los espejos retrovisores para tener en cuenta y tener más o menos claro mi entorno. ¿Quién viene por acá? ¿Quién viene por acá? ¿Qué está ocurriendo alrededor mío? ¿Qué está ocurriendo? Esa frase, estar atento a las condiciones que rodean al conductor. Tal cual. Entonces, ¿cómo veo hacia atrás yo? Con mis espejos retrovisores. Esos son mis ojos hacia atrás. Entonces, estar atento a los espejos retrovisores, obviamente, y saber más o menos mi ruta. Saber dónde yo me voy a salir y dónde voy a entrar. Para tener atención a eso y no perderse, porque la otra salida puede estar muy lejos y todo. Y ahí depende de la cantidad de benzina que tenga, o de combustible. Pero, Fé, cuéntanos lo siguiente. En una autopista, ya, que tenga tres pistas por sentido, que existen muchas en Chile. ¿Por dónde debo conducir? ¿Por la autopista del centro, por la pista del centro, la de la derecha, la de la izquierda? ¿Por cuál debería conducir en general? Bueno, por norma general deberíamos ir por la pista derecha. ¿Y cuándo tiene tres? Por las dos pistas derechas. O sea, evitar la pista izquierda. Que la gente popularmente dice la pista rápida, que no es cierto, ¿cierto? Porque no hay una pista que sea, por ejemplo, lenta y rápida. En las tres, puedes andar en cien. O sea, en el cien está en 120, está en 100 y está en 80, no. Es la pista de sobrepaso, la pista izquierda, para sobrepasar. Es la pista de sobrepaso. Tal cual como en una vía de dos pistas, yo sobrepasaría por la pista izquierda. Pero, ¿podría sobrepasar por la pista derecha? Si es que voy al centro, por ejemplo, me encuentro un vehículo y tengo disponibles las dos pistas, la izquierda y la derecha. Ah, si tiene más de tres pistas, sí lo puede hacer. Sí es posible. Ah, ya, excepcionalmente cuando hay tres pistas por sentido, puedo sobrepasar por la derecha. Claro. Tanto como por la izquierda. Y la última, profe, si voy en esta autopista, que tiene tres pistas por sentido, como dijimos, y yo tengo hacia un lado tachas rojas y al otro lado tengo tachas blancas, ¿en qué pista voy? Es una pregunta de... Es posible, es posible, ¿cierto? Si a la izquierda tengo tachas rojas y a la derecha tengo tachas blancas, voy a la pista izquierda. Si es que es a la izquierda las tachas rojas y a la derecha las tachas blancas, ya. Si tengo tachas blancas a ambos lados, ¿dónde voy? En la pista central. En la pista central. Y si tengo tachas rojas a la derecha y blancas a la izquierda. En la pista derecha. O sea que, qué bueno que esto lo hacemos como podcast, porque la idea es escucharlo, ¿cierto? O sea que claramente las tachas rojas van en los extremos. En los extremos. De la calzada, ¿cierto? Van en la pista de los lados, en la pista izquierda y la pista derecha. La pista central siempre debería tener tachas blancas. Claro, las tachas rojas van ahí en la autopista, pero si, por ejemplo, vamos en un camino de doble sentido, el tránsito y el eje de la calzada es continuo, podrían estar al medio. Podrían estar al medio, ¿ya? O sea, las tachas rojas indican no cruzar. No cruzar. No pasar por ahí por esa pista. Como la luz roja, como las señales reglamentarias. Vienen a reforzar la línea continua. Perfecto. O sea, en general esos colores, aunque no estén escritos en algún lado, todos los inferimos, ¿cierto? Rojo es algo prohibido. No pasar. De prohibición. De detenerse. De prohibición. Amarillo es de advertencia a peligro. Y verde es de, en el fondo, pasar, pero con precaución también. Y blanco también puede ser ahí. Y blanco también, mira. En la línea del tren, ¿cierto? En los cruces ferroviarios. Perfecto. Si es blanco, indica no viene tren. Y perfecto, profe. Este tema es muy amigable, pero muy importante. Vamos a continuar la próxima semana con nuevos podcast live. Los invitamos a todos a escuchar toda la serie de podcast que cada día se van actualizando en la plataforma Spotify, donde es muy agradable. Y además que muchos también ahí escuchan su música, así que es rico tener el podcast al lado. Así que los invitamos a seguirnos ahí en Spotify y les vamos a dar todos los links para que puedan llegar. Profe, un gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias, David. Estén todos muy bien. Hasta el próximo podcast. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!